Bueno, mucho ojo porque una fotografía no es solo una fotografía. Detrás de una inocente fotografía, en este caso es una plaza, pero si fuera una foto íntima o privada de algunas personas, hay que saber que las fotografías por dentro llevan lo que se llaman metadatos. Con esta página, que es gratuita y online y no requiere registro, se llama Gimple, podemos subir alguna foto y echar un vistazo a todos los datos que contienen las fotografías en su interior. Bueno, aparte del tamaño, tipo de imagen, las dimensiones en megapíxeles, en qué fecha fue tomada, en qué localización exacta. Entonces, por eso decía yo que si fuesen dos personas en una actitud íntima, pues figuraría incluso el lugar exacto en el que se sacaron la fotografía. La altitud sobre el nivel del mar, con qué teléfono, en fin. Y luego, pues, información técnica de tipo fotografía, fotografía, información fotográfica, exhaustiva, todo esto lo llevan por dentro cada una de las fotografías que tomamos con el móvil y se le llaman metadatos. Y con esta página, con Gimple, podemos ver un poco los datos que hay en el interior para concienciarnos de su importancia. Pues nada más, un saludo.